El Gobierno de México, junto al sector empresarial y también obrero, acuerda un incremento de 20% al salario mínimo en 2023. Sí, gente, el salario mínimo, como escucharon, aumentará un 20% en el año 2023. Este aumento del 20% es resultado del acuerdo entre el Gobierno, empresas y el sector obrero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, feliz por este aumento. A partir del 1 de enero del 2023, van a ser beneficiados a este aumento 6.4 millones de trabajadores. Sí, gente, escucharon bien, aproximadamente 6.4 millones de trabajadores se van a beneficiar con incremento a 1.052 pesos al mes. Y escuchen qué prometió el presidente. Hay conciencia, un compromiso, de que podemos llegar al 100% de recuperación en términos reales al fin del sexenio. Tanto el sector obrero como la empresarial han asumido ese compromiso entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo. Esto que está logrando López Obrador hace más de 40 años que no se hacía. López Obrador recuperando y, como siempre te digo, respetando el bolsillo de los más necesitados. La noticia que da el presidente de México es una noticia más que importante. Obviamente, esto no es una solución, todavía falta. Y mismo el presidente dijo, al fin del sexenio quiere aumentar un 100%, ya que la inflación golpea a todos los bolsillos. Y no simplemente al mexicano, a nivel mundial. Lo que está haciendo López Obrador es más que importante. Y muchos presidentes tendrían que seguir sus pasos, escuchar a López Obrador. Porque la inflación muchas veces aumenta, sí, aumenta todo. Pero lo único que no aumenta son los salarios. Por eso, lo que hace López Obrador es un ejemplo para muchos presidentes. Esa famosa frase, hechos y no palabras, le queda como anillo al dedo a López Obrador. Escuchemos esta gran noticia. Esto que refleja que López Obrador está luchando por un México mejor. Que está luchando por los más necesitados. Algo que no ocurría hace más de 40 años, López Obrador lo está cumpliendo. Realmente un presidente que admiro 100%. Un presidente que trabaja día y noche por mejorar un país. Eso es un verdadero presidente. Y como siempre te digo, deja tu like y comparte el video. Abrazo gente, se los quiere. Les tenemos una buena noticia. Muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial. Porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Y vamos a invitarlos porque me informó la secretaria del trabajo que se iban a reunir. Y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquenos. Y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Muchas gracias. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, tenemos una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente, ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI. Como podemos ver, en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6 y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando empezamos este monitoreo, si nos comparamos con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85. Hemos venido avanzando, hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir del año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando. El poder adquisitivo que se perdió durante 40 años, con el incremento de este año, habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Con eso, concluimos la jornada del día de hoy, 1 de diciembre. Será publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, será un mandato obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. Señalar, presidente, que hay conciencia, hay un compromiso de que podamos llegar al 100% de recuperación en términos reales para el fin de esta administración, tanto el sector obrero como el sector empresarial han asumido ese compromiso, entendiendo la importancia que tiene para nuestro país el salario mínimo y dejar atrás una política de contención sostenida que nos llevó a ser uno de los países con los salarios más bajos del mundo. Así que, pues, agradecer, por supuesto, a ambos, en especial al sector empresarial y a usted, presidente, por su liderazgo, porque gracias a ese liderazgo es que hemos logrado llegar a este acuerdo unánime. Porque esta es una buena noticia. Se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero, pero yo quiero destacar la participación muy especial del sector empresarial porque es donde hay más resistencias a veces. Hemos contado con el apoyo del sector empresarial y sólo en una ocasión no hemos logrado consenso. Pero el que ahora se haya logrado este acuerdo es muy importante porque estamos enfrentando una inflación de carácter internacional y existe alguna preocupación del sector empresarial y desde luego de nosotros porque no podemos permitir que se desate la inflación porque eso afecta mucho. Podríamos estar incrementando el salario, pero si aumenta la inflación no avanzamos. Por eso lo de Luisa María de medir el incremento a partir del costo de los básicos. O sea, si nos da para que la gente pueda comprar más frijol, más huevos, más pollo, más tortilla, ahí es donde vemos si realmente se logra que se tengan más ingresos en las familias. Y esto depende mucho también de la inflación, de tener controlada la inflación. Entonces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Además, estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel. Y ese es un componente importante en la inflación comparada entre países. México es de los países en el mundo con menos inflación en energéticos. Esa política la vamos a continuar y sí ayuda mucho al sector empresarial. Lo mismo, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica. No vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos y estamos llegando a acuerdos con industriales, con cadenas de distribución del comercio para tener una canasta básica accesible a los consumidores. Entonces, vamos a estar muy pendientes para que esto no se disminuya en los hechos, en términos reales, sino que se conserve el 90% del incremento en lo que va de nuestro gobierno, 90% en términos reales, 90%. Esto es algo excepcional y muchas gracias y es muy buena noticia para todos los trabajadores.